Esta canción es de Josualdo Parrés y se titula Quizás, 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 y el título manda cojones también, ¿eh? Vamos, que la persona esta no tiene que ser muy segura, oye, iremos al cine, quizás, iremos a comer, quizás, iremos a vacaciones, quizás, si quieres un poquito a la mierda, quizás, en fin, una maravilla. Ala, vámonos, si no digo mi tontería, no lo sé yo. Ala, venga, tira. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, quizás, 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 quiz ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?